Hola que tal soy el Chef Roger y el día de hoy vamos a preparar un pan de muertos para este día de muertos o simplemente para disfrutar de un buen pan haremos un pan tradicional muy mexicano se usa mucho para las ofrendas o para disfrutarlo con un buen chocolate caliente este pan solo cuenta con un pequeño grado de dificultad que es al amasar ya que este suele ser un proceso pesado sobre todo si no lo sabemos hacer pero con un poco de práctica se nos hará mucho más fácil y entre mejor hagan este amasado mejores resultados van a tener si usan levadura fresca van a utilizar el doble de la cantidad que de levadura seca sobre los sabores de su pan pueden utilizar algunas esencias que sean muy a su gusto pueden ser de vainilla, mantequilla, de azar, de nuez, etc yo la voy a hacer con una esencia más tradicional que es de azar y anís bueno recuerden que si les gusta el video denle like manita arriba suscríbanse y comenten en la parte de abajo y sobre todo compartan ya sea aquí en youtube o en sus redes sociales recuerden que pueden pedirme alguna receta y a la brevedad se las voy a realizar en la parte de abajo como siempre les dejo los links para que vayan al sabor de roger en facebook y pueden encontrar fácilmente las video recetas y algunas fotos de los platillos que preparo y que preparan algunos de los seguidores de este canal bueno ahora si eso es todo sin más por el momento todos los tips y trucos van a estar en la video receta los dejo con esta recetisima el pan de muerto vamos a usar un sobre de levadura que son 11 gramos aproximadamente uso de esta marca ya que la venden en cualquier supermercado y ya viene porcionada para medio kilogramos de harina de nuestro medio kilogramos de harina vamos a usar tres cucharadas y de nuestros 150 gramos de azucar vamos a usar una cucharada esto lo vamos a mezclar con media taza de leche vamos a deshacer bien nuestros grumos y esto es para fermentar nuestra levadura ya que esta bien disuelta vamos a dejar reposar por un lapso de 15 minutos para esta receta vamos a utilizar esencia de azar o de anis yo la voy a hacer naturalmente para esto voy a usar un sobrecito de té de azar o té de hojas de naranjo y le voy a agregar media cucharadita de anis a un cuartito de taza de agua hirviendo lo voy a dejar reposar por unos 10 minutos también voy a usar la ralladura de una naranja esto lo hago raspando con mi rallador en la abertura mas finita y haciéndolo muy suavemente así es como nos queda nuestra ralladura de naranja vamos a agregar nuestro restante del medio kilo de harina haremos un pozo agregaremos 3 huevos a temperatura ambiente una barra de mantequilla que son 90 gramos ya pomada esto es que este a temperatura ambiente y suavizada el resto de nuestra azúcar la ralladura de la naranja y vamos a ir mezclando ahora le voy a agregar mi esencia que prepare con el té y el anis si gustan pueden agregar el anis o lo pueden colar y ahora voy a agregar mi levadura y a fermentar poco a poco vamos integrando nuestra harina haciéndolo de esta forma es la mejor técnica que yo he encontrado para amasar mis ingredientes fácilmente ya que si lo extienden en una charola se les empiezan a regar haciéndolos aquí en el bowl todo lo tenemos junto y no se nos riega ya que está en este punto y nuestra levadura ya está bien mezclada vamos a agregar una cucharadita de sal esta la agrego al último ya que si mezclamos la levadura y la sal juntos corremos el riesgo de que la sal mate a nuestra levadura y ya no nos va a inflar nuestro pan vamos a amasar voy a espolvorear con un poco de harina me da de trabajo ahora vamos a ir amasando para amasar existen muchas técnicas el chiste es ir estirando nuestra masa y mezclándola entre sí lo que estamos haciendo es formar unas especies de ligas con el gluten que contiene la harina lo que es su proteína entonces lo que hacemos es estirarla y volverla a mezclar para formar esas pequeñas ligas que es lo que hará que nuestra masa se in nuestra masa se empieza a hacer bastante elástica como podremos ver y se empieza a despegar de nuestra superficie si es necesario agregaremos un poco más de harina pero de poquito en poquito solo la que sea necesaria después de unos 15 o 20 minutos de estar amasando ya no se nos va a pegar en nuestra mesa de trabajo ni en nuestras manos este es el punto que estamos buscando otra cosa que notaremos es que nuestra masa comienza a hacer estas pequeñas burbujas de aire quiere decir que nuestra levadura ya está fermentando ahora lo que haré será agregar un chorrito de aceite en otro recipiente voy a embarrar bien toda la superficie aquí vamos a poner nuestra masa y este aceite es para que no se nos vaya a resecar vamos a hacer una bola metiendo las orillas hacia abajo o haciendo de esta manera hacemos la bola para meter la costura hacia abajo la embarramos también con un poquito de aceite normal de casa comestible y ahora si lo colocaremos en nuestro bowl pueden tapar con un trapo húmedo yo lo voy a tapar con un poco de plástico para cocina ahora vamos a dejar reposar esta masa por alrededor de una hora en un lugar que esté tibio, caliente y que no le entren corrientes de aire esto va a depender un poco del calor que haya y del ambiente en el que se encuentren como pudimos ver ya ha duplicado o triplicado su tamaño nuestra masa ahora si vamos a trabajarla otro poco voy a agregar un poco de harina y dejo caer mi masa lo que voy a hacer es trabajarla nuevamente en este punto su masa tiene que estar muy suave muy elástica no se preocupen de trabajar esta masa duramente ya que le gusta esta masa que la maltrate así es le gustan los azotes los golpes y así se esponjará más bonita voy a amasar mi masa por unos 5 minutos más ahora si esta masa agarrado la consistencia que deseamos vamos a meter hacia adentro hemos formado nuestra bola y de aquí vamos a sacar unos 2 panes de buen tamaño ya que esta masa va a volver a duplicar su tamaño este va a ser para preparar uno pero de aquí tenemos que sacar otra cabeza de aquí sacaremos nuestros huesitos y de aquí los otros estos los reservamos y este será nuestro panel el chiste es apretar y ir metiendo las partes de abajo de su masa hacia adentro para que la costura quede abajo y de hecho se deshaga este lo voy a poner en mi charola con un poco de harina y lo voy a aplastar esto lo tendremos que dejar reposar y va a duplicar su tamaño nuevamente para nuestros huesitos haremos lo siguiente estas 2 bolitas que apartamos vamos a amasar hacia lo largo y ahora con nuestros 3 dedos vamos a apretar duro y ahí se irán formando nuestros huesitos estiraremos al tamaño aproximado de nuestro pan y por último nuestra cabecita simplemente será una bola recuerden que estos tamaños se van a hacer más grandes ahora vamos a poner nuestros huesitos para esto vamos a ir bañando nuestro pan esto es simplemente un huevo batido y con esto mismo se pegarán los huesitos dejaremos y un poquito más extendido ya que se van a inflar y después quedarán al tamaño pondría un poquito de huevo al centro para pegar la otra tiramos y colocamos recuerden dejar un poquito salido su huesito de lo que es el tamaño actual de su pan volvemos a barnizar y por último pondremos la cabecita cual apretaremos aquí está listo nuestro pan de muerto ponemos nuestro horno entre 180 y 200 grados centígrados lo vamos a precalentar por 20 minutos en lo que esta masa vuelva a fermentar un tip que me pasaron aquí en youtube es poner su horno a la temperatura mínima y meter su pan así tardará de 10 a 20 minutos en fermentar y otra vez como yo lo hago pongo a precalentar mi horno y pongo mis panes arriba de él así el calor que va generando va a ir fermentando mis panes así tarda aproximadamente de 30 a 45 minutos y ahora si vamos a hornear de 15 a 20 minutos a 180 grados esto lo veremos hasta que nuestro pan esté bien dorado lleva 15 minutos en nuestro horno bien caliente y vamos a sacar nuestro pan vean nomás que panzote ahora vamos a dejar reposar un poco para después ponerle el azúcar si lo quieren con ajonjoli lo pueden agregar en el momento que barnizan con su huevo ya dejamos enfriar nuestro pan ahora si le vamos a poner esta rica capa de azúcar para eso vamos a derretir un poco de mantequilla y con esto vamos a bañar nuestro pan lo tendremos que hacer rápidamente para que no se nos enfríe la mantequilla y se le quede bien pegada nuestra azúcar está bien bañado ahora si lo espolvoreamos ahora si está listo nuestro pan de muerto y ahorita lo vamos a probar con un chocolate hay que hacer un pan de muerto mis hijos me preguntaron que donde estaba el muerto así que vamos a hacerles un muerto para mi cabeza simplemente haría una bola para formar mi cuerpo voy a bolear primero y ahora lo voy a hacer alargado y por último para sus extremidades haré como si fueran unos huesitos recuerden apretar firmemente para formar esos huesitos echarán sus piernas sus manos las haré un poquito más cortas antes de hornear voy a bañar igual con huevo y con unos restantes haré sus ojos y como son muerto feliz su carita sonriente y así nos va a quedar nuestro original pan de muerto ¿es un zombie? porque dicen zombie